buenas deas bienvenido al canal si eres nuevo no olvides suscribirte darle like comentado que yo voy a hacer el carro se ha roto o rey entonces como pueden ver lo pueden ver yo lo tinte le puse lo de que más en guay no hice vídeo de tinteado porque yo tengo ese vídeo pero como quedó me gustó por donde lo tratamos lo que por aquí a mover eso como pueden ver el gd pero vaya se le ha salido cuando yo vivía manejando de nueva york entonces suena como suena más raro que el diantre voy a ver si lo llevo ahora el mecánico a ver qué me dice pero hoy en cómo suena no es si prende yo está pero es uno más raro que un corbete bro esta vena suena demasiado raro porque un corbete entonces voy a ir a pie primero por mecánico porque está cerca de la casa voy a ir cerca del mecánico porque está en la casa y voy a venir si tengo que llevarlo para allá porque en verdad suena demasiado feo y no quiero correr tanto para allá así que vamos a ver si tiene gente si no lo va a tener que dejar por jueves pero en verdad si lo instalan si lo instalan no lo arregla probablemente lo voy a cambiar los redes a poner un oje del de nissan titán evito por eso como ve lo que el problema lo y para montarse lo primero hay que arreglar esto pegárselo pero si hay que comprarlo yo no lo voy a comprar esto mismo voy a comprar otro así que vamos a ver estoy tú hablamos un rato a ver qué pasa eso ya ok por fin me llegan los edes so como yo lo abrí pero realmente 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 guau nunca había visto realmente de que así en persona yo pero le voy a decir que es un rato a ver qué pasa esto viene siendo el hielo novela entonces el sensor ok eso aquí se conecta nueva en la que te va a ser el sensor primero y este yo creo que aquí hay otro creo que si no hace nuevo aquí hay ese sensor segundo entonces lo que hay que hacer este gd no sé cómo se dice gd en español esto lo que va pegado del motor para que siga para la monofilería yo lo que hay que hacer con esto esto es de la nissan titán esto es un gd de la nissan titán v8 4 5 5 punto algo cilindro 5.5 yo creo que así es niños entonces lo que casi con este gd vi un solo youtuber que lo hizo pero el carro del 9 un m 45 es un m 45 pero de lo viejo viejo y lo que él hizo fue que lo hago yo un chin aquí para que pudiera encajar con el baño de motor porque como mismo todo el b8 y es muy grande no hay mucho espacio entre el header y la el el hierro que está por la goma no hay mucho espacio un hierro que hay entonces lo que hay que hacer es voy a ver cuando vaya para el mecánico a voy a lo difícil que lo voy a hay un chin para que pueda encajar y vamos a ver si puede encajar si encaja una profesión va a suena increíble digo no tengo mofilería pero sé que va a liberar más el poder de cv8 que todavía no no se ha liberado bien bien mal tú que le voy a hacer para que bote fuegos o vamos a ver vamos a ver cuando lo lleve para mi carne como ve que lo que como lo vamos a hacer pero guau en verdad está que no me lo creo o más está lindo está lindo está lindo está lindo está lindo también no me gusta esto que ya saben me pasó eso de gede el caso está quedado pero pero fue una oportunidad para comprar esto así que ya saben me pasó eso de gede y el caso está quedado pero pero fue una oportunidad para comprarle esto así siempre lo quise así que me arriesgue ahora vamos a ver si el riesgo valió la pena o si no hablamos cuando lo lleva el mecánico y esto sólo lo que está el del lado del pasajero estaba soldado ahí y se rompió día a día y esto es lo que martín cuánto opinas de ese trabajo el trabajo es un poco difícil pero ha quedado nítido ha quedado nítido vamos allá vamos allá ya oyeron el nombre vamos a ver que lo que a ver como queda la baby soy el tuvo que mocharle la lequinita de abajo para que pueda cuadrar hay porque choca de aquí arriba choca de ahí va a ver y 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 ahí sí cabió ahí quedó hay que mocharle la cabecita el adaptador es para que pueda quedar encoja bien es el son uno y el son dos este es el sensor primero el sensor primero y este es el segundo lo que dijo es porque tuvieron que cortarlo ahí el otro pedacito para poder así para que quepa para el cajano pero ahora hay que también modificó un chimal 8 para que pueda encojar bien sobre lo que va a hacer abrirlo prácticamente no quedó no cuadro muy bien el pasajero el ata por donde arriba y abajo para hacer un rejuego para poder moverla para poderlos mover un chino para allá para poderla agarrar está contando la última vez la última vez Si, es una junta de barro que no vamos a utilizar. Le está quitando los tornillos. Sí, claro, claro. Y todo el papá es un youtuber. Él está tratando de hacerle los hoyos más grandes a esto para que encaje en las rocas. Sé que están... El otro niño, sé que están ahí. Lo que él cortó fue esto. Esto. Lo cortó ahí para que pudiera encajar. A que pudiera... Porque chocaba. ¿Dónde era que chocaba? Ay, espérate. Se chocaba ahí. Se quedaba como ahí y no podía subirlo como así para arriba. La otra cosa es... La otra cosa es que esto se va a eliminar. Todo eso se va a eliminar. O sea, esto lo voy a eliminar. Voy a cortarlo aquí. Y eso, no sé si borrarle ese o el de acá. Y este... Se va a pegar con un tubo aquí. Eso. De aquí se va a borrar ahí como está. Y lo... Y de aquí se va a borrar. Y lo vamos a pegarle. Cuando esto quede deformado. Ahí arriba. El header quede deformado. Eso. Hablamos ahora pronto. Cuando lo monté. Cuando lo monté. Pero no se va a poner justamente ahora. Eso ya yo tengo que llevarlo a una almoflería. Pero muchas gracias a los que lo están montando aquí. Verdad. Para los de la deco. Verdad. Así que ya ustedes saben. Seguimos. Por supuesto. Ay corita iría. como pueden ver tienen que hacerle los hoyos para poder ponerle el cobre y después ponerle los ya quedó el primero dígale ahí que viene el trabajo ahí quedó el primero ya bueno eso de aquí a aquí lo vamos a conectar después somos muchas eso para quitar ese carácter bueno ya quedó el primero bueno ya por fin se puso el primero ya saben si lo van a hacer tienen que modificarlo y cortarlo no como lo dijeron el otro youtube queda madica voy a lo hay tienen que cortarlo aquí y adaptarlo ahí yo cuando lo vayan a hacer hagan eso a poder montárselo bien bueno el de este lado se ha voy a llamar de por todos los lados para que pueda entrar hay cuadrón o no ah 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 Y ya está Se modificó como se podía Pero este lado Este lado Este lado Está todo amajado Es el Vaina del guía, del timón Puede doblar y queda pegadito Entonces cuando lo dobla, le va a dar Entonces no se puede Entonces miren como está, sigue abollado Los sensores quedan pegados del motor Y el otro sensor queda pegado allá arriba También no se puede ver Entonces este lado Es el lado del conductor So, no se puede Poner, so Prácticamente lo que hay que hacer es mandar Hacer este lado Específicamente con el ajuste De esto, y para eso yo voy a tener Que buscar un especialista de moflería Para que hagan ese lado Pero ese header no le quedó So, no sé si pueden ver, déjame acercarlo Miren como queda Señales Casi se cae la cámara So, mira Queda, queda vaina Pero hay que subirlo todavía un chismazo Porque va a dar vibración Él me dijo Pero si diera vibración No importara Pero el lío es que Está pegado Y cuando mueven La goma Le va a dar Hay que mandarlo a hacer específicamente Para ajustarlo ahí So, lo que vamos a hacer es Ponerle el viejo para atrás Este De este lado Del lado del conductor Y el otro Que fue el que le pusimos Que lo modificamos Mirenlo aquí Este se va a quedar ahí Porque este da malísimo Un chismazo de modificaciones Para poder entrarlo So El otro no se pudo Este sí se pudo Solo que vamos a dejar Este Y Vamos a tener este Mientras tanto A lo que Le mandamos el otro Para poder Instalarlo So No se pudo aquí Entonces ya saben Cuando lo compren No lo compren Así Tienen que mandarlo a hacer So So Miren como queda A diferencia del otro Que quedaba muy pegado Este queda más Desapartado So Hay que mandarlo A adaptar Para que quede fino así Y no pegue con la caña De 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 Que queda aquí Para doblar Bueno Como sube este carro Ahora Vamos a ver El hueso Si la policía A mi no me para Mira Yo no puedo Yo no puedo Bro No way Oh my god Bro Oh my god Yo Esto Yo Esta vaina Suena Yo A mi me gusta Que suene Pero no Para tanto No 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 Es verdad Es verdad Voy a parar Y llegar a la casa Para decirle Lo que tengo que decirle Pero Eh Wow Esta vaina suena Crazy Crazy Me crazy So El que le montamos Fue de este lado Del lado del pasajero Obviamente Que era el que estaba dañado Que se rompió Este lado Es el lado Del Del manejador Del conductor So Este lado No se pudo montar Por la cañija Del timón De esto So Esto Cuando hay una cosa Que hace Que no pueda No puede encajar bien El cuadro Para cerrarlo Pero Quedaba como Vibrado El me dijo Que iba a vibrar Pero el lío era Que no No iba a bailar Que no iba a cosa Entonces Lo que hay que hacer Es eso Hay que comprar El de este lado O Mandarlo a hacer Justamente La medida Para Si suena ahora Con todos los mofles Que tiene Los silenciadores Ahora vamos a ver Cuando se lo quitemos Como va a sonar Eso Vamos a mocharle Desde aquí Desde aquí Aquí Se lo vamos a mochar Se lo vamos a poner Dos pulgadas Ya lo es del tan Después de eso Van a venir Esto Tengo que hacer Una forma De como Agarrarlo aquí Seguirlo así Si lo quiero poner Modo corbete Eso no sé todavía Pero Este lado Es así Eso Por ahora Lo voy a tener así Después creo Que lo voy a meter Modo corbete Y lo voy a quitar El bumper Creo No estoy seguro Eso Voy a ver Cómo Hago esto Primero Como suena Con eso Lo borrado Y después Ya voy a ver Si le quito Este después Y le pongo La cola Obviamente Que es La cola Porque Esto miren Esto es feo So yeah Primero eso Después eso Y depende Cómo Vamos a ver Ahí So Ahora vamos En un rato Todo Un rato Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahí me gusta Ahora sí Así era Todavía le falta La moflería Un chimo Para atrás Pero así Estaba sonando Heavy Así sí Suenalo ahí De un pronto Brother Ahora sí Este video Yo lo estoy haciendo Para ya dejarles saber Que le instalamos Los headers Los Nissan Titan Headers Y aparte de que le instalamos Los Nissan Titan Headers Le borramos Creo que esos son Los resonadores Sí No Los silenciadores Los silenciadores Creo que son Sí Los silenciadores Que están en el medio Se los borramos Entonces Ya Yo estoy grabando Con la cámara Pro para que ustedes Vean el sonido Y con la 360 Pero la 360 No va a gastar mucho Entonces Yo tengo la pro en una esquina O sea O sea O sea Que no se me haya caído Pero Así suena Oiga Ya no voy a dar mucha bulla Gracias por suscribirse Dale like Comentar el video Y dale like Comenta Gracias Gracias por el apoyo En verdad Se lo agradezco Bastante Espero que ninguna De las cámaras Se haya caído Hablamos de nuestro video Este yema En white No se olviden Suscribirse Dale like Y comentar Gracias por el apoyo En verdad Este video De esto El otro video Creo 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 Que le voy a borrar La moflería entera Pero ahora mismo No se So Ya veremos después So Gracias por suscribirse Y dale like Y comentar En el canal Gracias Lo quiero Lo amo Hablamos Este yema en white Y no se olviden Suscribirse Dale like Peace out Bye So está grabando Vamos a acelerar un chin Ponerlo neutro Oh my god Ay yo No ¡Gracias!